Eva María Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir en su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue Apenas puedo dormir pensando que ella me quiere Necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar Rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir en su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue Mague Mague ¿Qué voy a hacer? 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 Eva María se fue Mague ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer?